Las notas del Rey Alí 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 Bueno, ahora con la iniciativa de nuestro alcalde El Melo Castro Se están reactivando los carnavales Pienso que este año no va a tener la fuerza Pero si se tiene la iniciativa, como ya arrancaron Ojalá termine muy bien y que el próximo año se fortalezca La idea es que el próximo año vayan con todo Los sábados desfiles Porque es que la idea no es que el carnaval se haga a puerta cerrada Entre comillas O sea, que se saquen nuevamente los desfiles a las calles Que se hagan las tradicionales guacheras Yo recuerdo que se hacían los jueves en la noche Puede ser que se cambie para un viernes en la noche Se colocaba, recuerdo yo Inicialmente en la novena Posteriormente en la avenida Simón Bolívar Tres tarimas Diferenciaba una de otra cada tres, cuatro cuadras Y en cada tarima pues se presentaban agrupaciones Carnavaleras y vallenatas Ojalá se vuelva el carnaval Pero como debe ser De hecho esto genera empleo para mucha gente Vendedores de agua, los que montan las casetas Que necesitan meseros En fin, pero bien organizado Así que todos podemos aportar un granito de arena Y que ya que se tiene la iniciativa De que vuelvan los carnavales como debe ser Pues entonces vamos cada uno de nosotros A aportar ese granito de arena Para que así sea Bienvenidos a los carnavales a Valledupar nuevamente Las notas del Rey Ali